Muy acertado, dado que hay muchos visitantes, ustedes habrán visto y han recorrido la cantidad de público que hay y nosotros entendemos que estando presentes acá con la folletería, también promocionando otros puntos del departamento nos permite también este tipo de difusión. Y sin dudas, también esto significa que ya hay una marca de la noche blanca. Sin duda, ya lo hemos concebido así, por eso incluso si bien es una organización privada, el gobierno departamental pone mucho esfuerzo y mucho empeño en que se realice y por eso también la presencia tanto de los municipios como la Dirección de Desarrollo Social, como turismo, como te decía, está presente y así también como los funcionarios que trabajan para que también se pueda desarrollar esta actividad en conjunto con las organizadoras. En este caso vemos que el atractivo del stand de desarrollo turístico, con gorros, con souvenirs, bueno, muchísima gente. Sí, sin duda, el merchandising es algo que no falla, hemos estado en diferentes fiestas o en diferentes lugares donde, bueno, estamos presentes con el merchandising donde identifica cada atractivo, obviamente algunos de los atractivos del departamento como el águila, el cristo obrero, bueno, que también nos permita difundir esos lugares y bueno, que lo lleven también con un recuerdo, con un llavero, una mochila, con imágenes y que bueno, que les permita también preguntar a ver dónde es y demás y que puedan visitarlo. Jimena, lo mejor para este año, vamos a seguir charlando, pero bueno, esta es la primera entrevista del año 2019, así que vamos a continuar dando difusión y bueno, trabajando en forma conjunta. Vamos a estar como siempre y por supuesto vamos a estar en otras actividades, dentro de muy poquito las esculturas en la arena, la noche del fortín, hay muchas actividades que la verdad que es un placer que cada vez hay más actividades culturales que suman al atractivo y bueno, que permiten que los visitantes tengan la posibilidad de disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias.